¡Bron! 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 Ahora dos cambios, don Roman. ¡Bron! Dos cambios, don Roman. ¡Bron! 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 Cambio en brutal. ¡Bron! Ahora nos espera chani, pasado de frente. Ok. ¡Bron! 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 Ya 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 Ahora Bandar Chani circular al estomago Ya 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 Ahora vamos a tocar patadas de tijeras Ya 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 Patadas de tijeras, no pa' de puder Muy bien, coman, sumir con gritos Sumir Ya Muy bien Giovanni, pásate al frente por favor Ahí Ahí Si profesor Eh, preparado Sumir con gritos Sumir Ustedes coman con gritos Ya Patadas de frente Ya 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 Cabe con pierna Ya Ya Cabe con pierna Ya Circular al estomago Ya 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 Cabe con pierna Ya Patadas de pendiente, chico chave Ya Ya Otra pierna también Ya 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 Cabe con pierna Pro Ya Circular al estomago Pero lo más fuerte que puede Pro Ya Pro Ya Pro Ya Cabe con pierna Pro Ya Coman Circular al estomago Pero lo más fuerte que puede Pro Ya Pro Pro Pro